Ya llega la locura, llega la diversión, son las caricaturas que no salen en televisión. Ellos son tres desconectados, tres desconectados, tres desconectados. ¿Qué tal amigos de Tres Desconectados? Bienvenidos una vez más. El día de hoy pues nos encontramos en la ciudad de Manizales y vamos a presentarles varias notas que conseguimos. Nuestro compañero Esteban nos presenta, imagínense que a Chagualdo. Chagualdo quiere entrar a Tres Desconectados, formar parte principal de Tres Desconectados. Y pues nosotros le exigimos una prueba, nuestro compañero Esteban nos va a contar de qué se trata. Él se llama Chagualdo del Bosque, pero él quiere formar parte del grupo real de Tres Desconectados. Vamos a ver, se le encomendó una misión. Si él la cumplía, pues nosotros lo ingresaríamos al grupo. Yo creo que Esteban nos va a contar mejor esa historia más adelante. Vamos a hablar con un locutor de radio y vamos a también hablar al tiempo con uno de los muchachos que se encarga de colocar música en las fiestas para que conozcamos un poco de este negocio que está adquiriendo mucho auge en la ciudad de Manizales. Esto es lo que vamos a ver en Tres Desconectados el día de hoy. Así que por ahora, bienvenidos a Tres Desconectados. Un saludo muy especial para Tres Desconectados. Estamos desconectados. Vaya. ¿Qué tal amigos de Tres Desconectados? Imagínense que nuestro amigo Chagualdo quiere pertenecer al grupo de Tres Desconectados. Entonces lo mandaron hasta el valle. Una prueba, yo no sé a quién se le ocurrió. Tomar vino, mostrar pruebas y volver. Vamos a ver qué sucede con nuestro amigo Chagualdo en el valle. ¡Pero verra vida! ¡Pero verra vida! Me mandaron desque pa'l valle. ¡A que consiguiera un jugo! ¡Aquí voy en el carro! ¡Voy rápido! ¡Voy probando! ¡A ver cómo voy de rápido! ¡Todo se da por llegar a Tres Desconectados! ¡Voy a cien! ¡Mire, voy acelerando pa' llegar más rápido! ¡Ya casi llego! ¡Mire! ¡La misión es tomarme un vino! ¡Yo les mando la foto del vino! ¡Y les mando la foto de dónde lo compré! ¡Soy Chagualdo del Bosque para Tres Desconectados! ¡Chagón! ¡En mi carro! ¡No tienen carro! Amar y vivir teniendo en contra el destino Amar y vivir sin encontrar... Pero puedo mencionar el perro que parece acuadrado, ¿no? ¡Vaya! Hola amigos de Tres Desconectados Aquí analizando los medios radiales Encontramos dos grandes locutores Animadores de eventos, fiestas de la radio Tenemos a un lado a Héctor FM con su particular estilo Y a cara de diablo en las fiestas de casa Así de esas que dan lechona y torta dura Y vamos a verlos ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Héctor FM Don Freddy se dice, señor Don Freddy, Don John Freddy Castañeda Exactamente Bueno, y se de planas y peligra menos, señor Héctor FM, ¿cuánto lleva en la radio, Héctor? Llevo 16 años en la radio ¿Cómo empezó? ¿Cómo le surgió la idea de entrar a la radio? Yo empecé en la emisora de la Policía Nacional Cuando estaba prestando el servicio militar ¿Y desde ahí se quedó? Desde allí me quedé en la emisora de la Policía Y empecé a cogerle mucho amor A lo que tiene que ver con las consolas de radio A la gente Bueno, en fin, a los eventos, a todo Gracias a Dios Y, ah, eso es otra cosa ¿Usted solo emisora o también televisión, eventos, qué? No, solamente radio Radio, solamente estuvimos trabajando Bueno, hemos hecho muchas cosas En televisión he hecho algunos comerciales para Telecafé ¿Para Telecafé? ¿Pero voz en off? Eh, voz en off, señor Y, pero, si usted tiene apariencia, pinta ¿Por qué no sale en televisión? Pues no sé No, pero no, no, no me gusta ¿Sabe qué? Se pierde mucho la magia La magia de la radio es algo totalmente diferente Eh, la magia de la radio De eso estamos hablando ahora ¿Se ha perdido la magia de la radio con las redes sociales o aún se conserva? Mucha, ¿sabe? Porque en algunas cadenas de radio colocan cámaras Y no dejan vivir esa magia, la radio es el teatro de la mente La gente se imagina cosas totalmente diferentes La radio es eso, imaginarse usted a las personas, imaginarse qué es lo que hacen, los concursos Pero ya con cámaras en las cabinas, pues ya no se puede hacer Bueno Héctor, usted que es un hombre reconocido Invite a la gente para que escuche Tres Desconectados para que lo vea mejor a través de YouTube Bueno, les invito porque cada vez vemos cosas diferentes en la ciudad Cada vez salen, pues, diferentes eventos Nada, les invito, un abrazo Yo soy Héctor FM, chao Ahora sí lo vemos Lo vemos peor, era mejor más oscuro No, no, no Se ve más feo con más luz Yo pensé que era la vuelta de luz, pero No, no, la belleza es extraña, es muy diferente Bienvenido a Tres Desconectados ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? Estamos en una fiesta, unas bodas de oro, señor Ah, bueno Y vamos a pasar muy bueno ¿Todo el mundo lo vemos animoso? No, están más dormidos Todos los vemos animosos Venga, aprovechemos y hagamos comerciales Usted está acá, si lo van a contratar para colocar música en una fiesta, en un evento ¿Qué? ¿Qué número telemónico tiene? 3-17-7-98-84-48 Ahí mismo el WhatsApp también me pueden escribir A cualquier hora Precio módico ¿Y está escasado? No, señor solterizo O sea, que las niñas que quieran llamarlo también Claro ¿Y las viejitas? Ah, ¿y las viejitas? Hasta 50 ¿Y si tienen plata? Ah, hasta 100 Ah, bueno, ¿y los señores? No, no, no Es que uno no sabe en esta época No, primero muerto que bombardeado yo Ahí está Ahí está la, pues Un pequeño saludo Una invitación de nuestro amigo John Bray Castañeda Y también lo pueden escuchar en una emisora radial aquí en Marisales Sí, señores Sí, señores, la voz de los Ander 1390 AM Ah, sí Y no se le olvide, señor Que vinimos a pasar bueno Este hombre es... Oiga, los invito para que llegan conectados con Tres Desconectados Esa es Esa es Esa es la actitud ¿Sí o no? Sí, claro Ah, bueno, no está la idea Ahí está pues John Bray Castañeda en Tres Desconectados Continuamos en Tres Desconectados Recuerdan ustedes a Andrés Gutiérrez El hombre que lanzó una canción hace unos días Pero ahora está grabando su CD Su CD completo que es de 10 canciones Andrés Gutiérrez Vamos a ver un poco del detrás de cámaras Que él nos envía Que está grabando una nueva canción Vamos a ver Pues ahí aparece una modelo que está como bonita Ojalá él no tenga problemas Este es Andrés Gutiérrez Con un poco del detrás de cámaras Que está haciéndole el video Y lo presentamos aquí En Tres Desconectados Es todo lo que teníamos para contarles el día de hoy En Tres Desconectados No se olviden de sintonizarnos Y buscarnos en YouTube Ya son tres años que llevamos Fuimos los pioneros en poner programas en YouTube Aquí en la ciudad de Manizales Y aún continuamos Esto pues es todo lo que había para contarles el día de hoy Alguna cosa que suceda Otras cosas que ocurran Nuestros corresponsables Corresponsales Corresponsales Que nos envíen informes Estamos esperando el informe De Andreita Marina En España Igualmente De nuestro compañero En Montenegro Y pues para presentarlo aquí En Tres Desconectados Y voy a vencerte Con tu misma ser ¡SAMURAI!